Sin dudas, dejó grandes figuras en los medios, y algunas de ellas serán casi imposibles de olvidar. Claro está que es el participante más querido de esta edición, ya sea por los jurados y la conductora del certamen, como por los fanáticos del programa. A pesar de que el salteño no llegó a la gran final, desde que quedó fuera de la competencia, supo arreglárselas y conseguir buenos canjes. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que tiene un nuevo trabajo. Antonio de MasterChef sorprendió a todos con su nuevo trabajo. En las últimas horas, le contó todo en detalle a sus seguidores de al parecer, el ex participante de se dedicó a jugar al casino, y no dudó en recomendarle a los usuarios de la red a que hagan lo mismo. Sin embargo, les advirtió a sus seguidores que tengan cuidado. Les deseo buena suerte y, como siempre les digo, jueguen de manera responsable, señaló Antonio de MasterChef le hace publicidad a un casino online. Gracias. Gracias.